En esta ocasión tenemos para ti esta casa en venta en el fraccionamiento Lomas de Cocoyac, ubicado en el estado de Morelos, con un precio de 3.980.000 pesos. Es una gran opción, tiene alberca con calefacción, buen tamaño en jardín, sala de televisión y bonitos acabados. Tiene un excelente precio y seguro no encontrarás otra casa igual. Vamos a conocerla. Quédate hasta el final. Aquí podemos ver la fachada principal, la cual tiene un bonito diseño. Tiene un gran espacio para estacionamiento, en el cual puedes estacionar tres autos sin ningún problema. La casa se encuentra en buenas condiciones y se ubica en una zona muy tranquila del fraccionamiento. Cuenta con un gran muro de madera, bonita decoración con plantas y está jardinera de buen tamaño, los cuales adornan la fachada principal. Ahora veamos el interior de la casa. Llegamos y del lado izquierdo tenemos el área de sala. Tiene cómodas dimensiones, buena iluminación natural y una bonita vista y también acceso al jardín principal. Entrando del lado derecho tenemos el área de comedor. Aquí tendremos vista hacia el jardín que se encuentra al frente y también podemos apreciar la jardinera que vimos hace un momento. Seguimos y llegamos a una bonita cocina. Tiene esta barra de muy buen tamaño, ideal para preparar todo lo de la comida y también te servirá como desayunador gracias a sus dimensiones. La cocina tiene bonitos tonos en carpintería. Aquí vemos la tarja y también su parrilla. Tiene espacios muy cómodos y bien distribuidos. Desde aquí tenemos el acceso al área de lavado. Aquí podemos ver la sala de televisión. Anteriormente era una recámara, pero se quitaron muros para hacerla un área abierta. También podrías ponerlos nuevamente y tener una recámara extra en esta área. Desde aquí tienes una bonita vista hacia el jardín principal. Pasamos a la primera recámara. Ya cuenta con closet y desde aquí tendrás vista al jardín que se encuentra al frente. Toda la casa ya tiene persianas, las cuales tienen un bonito tono. Tiene este agradable baño completo, el cual le da servicio a la recámara y áreas comunes, como sala, comedor y sala de televisión. Tiene lavabo independiente para que puedan hacer uso de él, aunque alguien más se encuentre en el baño o duchándose. También le daría servicio a la tercera recámara, si es que te interesa cerrar el espacio. Más adelante tenemos la recámara principal. Es de mayor tamaño y también cuenta con closet. Esta recámara tiene baño completo privado. Los baños tienen bonitos acabados, buena iluminación natural y canceles de cristal. Desde esta recámara tendrás una hermosa vista hacia el jardín. También cuenta con este bonito muro de madera que le da un toque especial a la propiedad. Tiene luz indirecta, lo cual hace que luzca aún más. Por último vamos al exterior. Veamos el jardín principal de la casa. Tiene muy buen tamaño. Tendrás el espacio que siempre buscaste, gracias a la agradable decoración con plantas te da una sensación de mayor amplitud. Aquí podemos apreciar el gran pasillo lateral. Tiene acceso desde la calle, ideal para poder guardar tu carrito de golf, bicicletas o motos en el interior de la propiedad. Cuenta con alberca de muy buenas dimensiones en donde seguro pasarás horas de diversión. Ya cuenta con caldera y calefacción solar. Gracias a eso todo el tiempo tendrás una agradable temperatura. También tiene jacuzzi. Ideal para relajarte después de un pesado día o para tomarte tu bebida favorita. El jacuzzi tiene caída de agua hacia la alberca, el cual produce un sonido muy relajante. A un costado se encuentra la palapa, la cual tiene un agradable diseño con pérgolas y ya cuenta con ventilador. Tiene el tamaño ideal para colocar una bonita sala o comedor de exterior. La propiedad cuenta con 110 metros cuadrados de construcción y 388 metros cuadrados de terreno. Es una gran oportunidad gracias a su bonito jardín, acabados, las condiciones en las que se encuentra y el increíble precio que tiene. Agenda tu cita al número que ves en pantalla y ven a conocerla. No dejes pasar esta oportunidad. Puedes venir a conocerla cualquier día de la semana. Es momento de tener casa en el mejor fraccionamiento de todo el estado de Morelos. No lo pienses más. Síguenos en nuestras redes sociales para enterarte antes que nadie de las nuevas opciones y descuentos que tenemos para ti. Contáctanos. Contamos con una gran variedad de propiedades dentro del fraccionamiento. Seguramente tenemos la casa que siempre buscaste. Contáctanos. Contáctanos. Contáctanos.